Pero las informaciones no paran y seguimos con otras noticias de interés y es que a esta hora se genera importante información desde la sede del Banco Central de Venezuela. Nuestra compañera Javier Nichirino nos informa. Javier, ni contigo. Agradecemos el contacto que establecemos desde la sede del Banco Central de Venezuela. Lo reiteraba el jefe de Estado venezolano el día de ayer que a partir del 20 de agosto entra en funcionamiento el nuevo cono monetario. Los detalles sobre cómo va a coexistir la actual familia de billetes con el Bolívar Soberano en la palabra del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega. Buenas tardes. Un saludo a todo el pueblo venezolano desde la sede del Banco Central de Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro anunció al país sobre la cohabitación, sobre la coexistencia, sobre un periodo de co-circulación que existirá entre ciertas piezas de billetes del cono actual con la familia de billetes y monedas del Bolívar Soberano. Esta decisión es una decisión que no es ajena al país dado que en la reconversión del año 2007-2008 fue una decisión que también se puso en marcha y es una decisión que se pone en marcha en otros, que se ha puesto en marcha en otros países y en otras regiones que han llevado a cabo reconversiones monetarias. Para darles un ejemplo de esta coexistencia y qué significa esto, aquí tengo una tabla de cómo se aplica la reconversión monetaria entre el Bolívar actual y el Bolívar soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que el billete de mil bolívares va a pasar a valer un céntimo de Bolívar soberano. El billete de dos mil bolívares pasa a valer dos céntimos de Bolívar soberano. El billete de cinco mil, cinco céntimos de Bolívar soberano. El billete de veinte mil, veinte céntimos de Bolívar soberano. Y el billete de cien mil, un Bolívar soberano. ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Bueno, básicamente, para usted, señora venezolana, señor venezolano, facilitarle las transacciones que puedan demandarle, como decimos aquí en nuestro país, pago de efectivo en sencillo, que sean los pagos exactos. Por ejemplo, aquí tengo otra lámina. Supongamos que usted el veinte de agosto debe pagar un producto que vale, que valía cinco millones diez mil Bolívares actuales, lo que equivalen a cincuenta Bolívares y diez centavos de Bolívar soberano. ¿Cómo se puede pagar eso? Con un billete de cincuenta Bolívares soberano y un billete de diez mil Bolívares actuales. Entonces, ¿qué pasa con los otros billetes de menor denominación? Usted simplemente va a poder ir a la banca y depositar esos billetes, dado que esos billetes ya no van a ser utilizados y no van a coexistir con el Bolívar soberano. Cualquier duda que usted tenga sobre esta información que le estamos comunicando hoy, tenemos varios canales de información, tenemos las redes sociales del Banco Central de Venezuela, tenemos la página web del Banco Central, tenemos un 0800, 0800 Bolívar, para que usted durante esta semana continúe con la familiarización del Bolívar soberano. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban entonces allí declaraciones del presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, quien explicaba al pueblo venezolano cómo va a ser la coexistencia de la actual familia de billetes con el Bolívar soberano. Igualmente, ha destacado que en el caso del papel moneda de menor denominación, en la actualidad, como es el caso de los 500 Bolívares, usted los podrá depositar en las entidades bancarias. Con esta información, vamos a retornar el contacto a los estudios. Adelante.